Fundé una empresa especializada en guitarras porque me encantan y me gustaba hacerlas. Si entrara en una tienda y tocara, todo el mundo saldría corriendo. Si abriera el estuche de alguna de las que he fabricado, atraería a multitudes. Me llamo Paul Reed Smith y soy el socio gerente de PRS Guitars. Entiendo la tecnología como herramientas. Creo que combina perfectamente con esta artesanía. Ahora podemos dibujar un mástil en 3D y ver cualquiera de sus dimensiones en un ordenador. Viene de algo hecho a mano, pero ahora es parte de un modelo informatizado con el que podemos jugar. Si quiero que sea un dieciséisavo de pulgada más fino de delante a atrás y mantener la talla que hice a mano hace diez años, no hay ningún problema. Si queremos dibujar algo que mida la mitad de una milésima, también podemos hacerlo. Todo esto funciona perfectamente. Para nosotros, SolidWorks es la tecnología perfecta para nuestro negocio. Paul es muy imaginativo, no le cuesta probar cosas nuevas. Cuando ve algo, puede imaginarse un cambio y visualizarlo con solo mirar el objeto. Esto le permite llegar más rápido a donde quiere llegar. Y quizás tener una idea más precisa y representativa del producto que desea. SolidWorks es una gran herramienta de comunicación. No te imaginas cuántas veces he ido a la mesa de John y le he dicho, haz una captura y mándala por mail ya. Es genial, a él le encanta, a mí me encanta y el artista flipa. Viene a vernos al departamento de I más D. Y unas veces nos pide cambios básicos, otras cambios arriesgados y otras ideas completamente nuevas. Para él es mucho más sencillo comunicarse con nosotros verbalmente y que después podamos mostrarle lo que creemos que necesita mediante SolidWorks. Algunos de los retos de diseñar la talla de un mástil son los cambios que hay que hacer en las curvas para obtener el acabado más suave. Comenzamos realizando curvas para crear la superficie del mástil y usamos algunas características de SolidWorks para garantizar que estas curvas son suaves. A continuación, una vez que ya tenemos el prototipo del mástil, lo llevamos a los lijadores para que lo valoren y nos digan si tiene algún bulto o algún problema. Después volvemos al ordenador y eliminamos esos problemas rápidamente. SolidWorks cambia el ritmo de trabajo, la velocidad con la que diseñamos algo que hemos pensado, con la que podemos obtener un prototipado de la pieza, a la que cortamos la pieza abajo y lo rápido que el artista recibe el instrumento. Antes tardábamos semanas o meses en plasmar el concepto en una hoja de papel mediante dibujos manuales. Ahora realizamos todo el diseño mediante SolidWorks. SolidWorks es una herramienta de la que nos valemos para ser competitivos. Velocidad, precisión y destreza para reducir los tiempos en gran medida. No hemos mostrado todas las formas en las que diseñamos guitarras en su vídeo porque no queremos enseñarle a la competencia cómo usamos su herramienta. Lo siento, estamos sonriendo, mirando aquí. Hay algunas cosas que no capta la cámara porque hemos aprendido a usar este programa de forma muy potente que no queremos compartir con nadie. Se trata de que sus clientes aprendan a usar el programa de una forma nueva. Ver la emoción de una persona al coger una guitarra que le impresiona es algo que nos motiva para seguir adelante. Queremos que la gente se enamore de nuestros productos inmediatamente. Saber que formas parte de ello es genial. Hay una pequeña parte de cada una de las personas que formamos PRS en ese instrumento. Estas nuevas tecnologías han aportado una coherencia que me gusta muchísimo. SolidWorks forma parte de esto. Porque funciona. En definitiva, eso es lo que quieres. Una herramienta que funcione y con la que hacer cosas que nunca te habrías imaginado. ¿Eso es lo que quieres? Creo que sí. ¡Gracias por ver el video!